El incendio ocurría este pasado sábado en apenas tan solo unos segundos las llamas devoraron por completo el interior de esta vivienda en esta localidad de la provincia de Jaén de aquí de Huelma y a partir de este instante son los vecinos de Huelma los encargados de mostrar el lado más humano de la solidaridad. Los servicios sociales del ayuntamiento están echando una mano al igual que el resto de vecinos. Se ha abierto una cuenta bancaria para que quien quiera pueda ingresar algo de dinero para esta familia que lo ha perdido absolutamente todo en este incendio. Nos encontramos como si fuéramos volviendo a nacer y te encuentras con el mundo pero sin nada. Esperando a que alguien quiera darte una chaqueta, un pantalón porque de otra manera no puede hacer nada porque es que hasta el dinero que yo había ganado en la aceituna se ha fumado ahí también. Ellos lo han perdido todo pero consiguieron salvar la vida. Ahora los demás han encargado de al menos darle un poco de cariño. Cáritas y el Arcardi, todo el mundo está ayudando. Ayer se lo dije a la chica, me dijo, no os preocupéis que para ahora mismo tengo porque todo el mundo me ha ayudado. Se le han dado ropa, se le ha dado de todo. Nos dan fuerza y nos dan ánimo porque a veces nos pensamos que estamos solos pero cuando vemos que la gente llega a casa y nos ayuda y nos da apoyo y pues venimos arriba otra vez. Daniela y Durvirgen confían en que el seguro se haga cargo de todos los daños y volver a rehacer sus vidas.